En una actitud soberbia, sorda y ciega, es como calificó el cacique de Bacalar, Román Guzmán González, a la titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo a Picro, Alicia Ricalde Magaña, quien está tomando decisiones unilaterales al imponer el cobro por la instalación y uso de muelles de madera en la Laguna de Bacalar, muy a pesar de la irritación y rechazo de los propietarios. Que ellos decidan, va a estar un poquito cabrón con el perdón que me merecen, porque sí la gente ha estado muy irritada en eso y muy enojada, nos hemos reunido con ellos y les hemos dicho que están tomando medidas unilaterales y que están acordando algo que les va a repercutir. ¿Y Alicia Ricalde? ¿Por qué? Alicia Ricalde no, oye, no entiende, está sorda, está ciega, la soberbia la tiene encaramada hasta no sé dónde, no se dan cuenta del daño que se está haciendo realmente, no se está evitando cosas que mejoren, sino que se están empeorando. Enferma por el dinero, Alicia Ricalde Magaña fue tachada como un cocodrilo y tiburón avaricioso que lejos de traer un verdadero cambio en la Picro, simplemente la convirtió en su caja negra, en el que dispone a su antojo, pues el cobro por los muelles solo es el principio. El dinero es lo que piden a cada día más impuestos y le inventan ahorita los muelles y mañana las lanchas, luego los kayaks y bueno, todo, todo es dinero. Lamentablemente lo que necesitamos acá es regular las cosas, pero sin tanto cobro de dinero. Aquí lo que pasa es que los grandes lagartos, los tiburones, los funcionarios, lo que están buscando es dinero. ¿Es el caso de Api? Sí, es el caso de Api, nosotros hemos tenido varias reuniones y que quede claro, no se ha definido bien bien esto. Román Guzmán aseguró que con esta acción impositora de Alicia Ricalde, solo margina más a los bacalarenses que están empezando a salir a flote después de muchos años de abandono, y que aunque pretenda disfrazarlo con beneficios para el denominado pueblo mágico, la realidad es que los deficientes servicios públicos e infraestructura urbana siguen igual. Para Notivisión, Rosy Dorado.